Listo, como siempre, el reporte del tiempo desfidiendo este mes de agosto, que sea de la mejor manera y que a todos nos vaya muy bien también en este próximo mes de septiembre. Nos enfocamos en este día, en este jueves casi fin de semana, la probabilidad de precipitación latente, de hecho, más alta en comparación al día de ayer. Ayer tuvimos algunos chubascos ocasionales, la lluvia no logró generalizarse, sin embargo, durante este próximo fin de semana, va incrementando este potencial de precipitación para el centro de la República, también hacia el occidente del país y en el sur. Bueno, con esta tendencia de precipitaciones por la humedad impulsada desde el Golfo de México, se mantiene y sigue aportando el potencial de lluvia. Esta tarde, de hecho, hasta un 70%, es un porcentaje alto, precaución. Ahora sí, esperamos que la lluvia sea en la mayor parte de la Ciudad de México. 23 grados la máxima, parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica ocasional, el ambiente templado por la noche, 18 grados, fresco, mayormente nublado y seguimos con esta alta probabilidad de lluvia. Bueno, el fin de semana también esperamos precipitaciones, viernes, sábado y domingo, mayormente nublado con tormenta eléctrica, mínima de 13 a 14 grados, máxima de 22 a 24. Mañanas frescas, tardes frescas, atempladas, mucha humedad, la lluvia se mantiene y el porcentaje de lluvia también variando desde un 40 a un 60%. Tómelo en cuenta en sus planes del fin de semana, cárguese paraguas y por ahí se puede hacer algunos cambios con actividades al aire que ya no sean al aire libre, pues qué mejor. Porque también esperamos lluvia en Icatepec, en Texcoco, en ESA, en Chalco, en Atizapán, en Tlanepantla, en Naucalpan también. Durante este jueves y próximo fin de semana en el Estado de México, esperamos que se mantenga la lluvia con 22 a 24 grados como máxima. Tómelo en cuenta y tenga mucha precaución. Son los detalles del pronóstico del tío. Buenos días.